Y para algunas de nosotras, vamos a cambiar el tema, porque para muchas de nosotras ser madre es una gran sorpresa, pero para otras implica un proceso de mucho dolor y sacrificio. Yaritza Cruzet González es una de esas mamás que nos recuerda que crear vida es el máximo acto de amor. Saludos, mi nombre es Yaritza Cruzet González y soy la orgullosa madre de una niña de 18 meses concebida por in vitro y uno o una que viene en camino que conseguimos naturalmente. Decidí ser mamá y no fue fácil. Ha sido una de las jornadas más difíciles y yo creo que pudiera fácilmente decir una de las más desafiantes y más dolorosas. Nos tomó cinco años, mayormente entre tratamientos, pérdidas. Salí embarazada, al año y medio más o menos me tomó y a las ocho semanas supimos que había perdido el embarazo. No encontraba un latido del corazón. Quedé embarazada tres meses después y perdí el embarazo otra vez. Así que ahí empezó el largo proceso de un año y medio a dos años de investigación, de cirugías, de diferentes cosas y el resultado siempre mismo. Infertilidad, inexplicable. Al final los doctores me dijeron, Yaritza, vamos a hacer el in vitro. Eres candidata perfecta. Así que nos fuimos a hacer el in vitro. Llegó el momento de la implantación. Solamente adquirimos dos, pero eran fuertes. Pues, embarazada de gemelos. A las ocho semanas, la misma noticia devastadora. Perdí uno de los bebés y pasé todo el embarazo. Mi embarazo fue un embarazo muy delicado. Y pasé todo el embarazo con el riesgo de poder perder a la otro bebé porque el cuerpo quería impulsar todo. Ah, pero finalmente llegó. Temprano. Así que a las 34 semanas tuve a mi niña. Y una de las cosas más devastadoras que las mamás no cuentan es el tú tener que irte a la casa y dejar a tu bebé. Pero me convertí en una NICU mom. Era muy difícil ver a la niña con todos estos cables. Yo pensando, pero ya, ya. O sea, ya. Yo pasé por todos los años de infertilidad. Yo pasé por todo esto. O sea, ¿por qué hay que pasar por más? Sientes como que la lucha nunca iba a acabar. Pudimos traer nuestra niña a la casa después de dos semanas. Una de las cosas que he aprendido, porque tenemos una niña hermosa, preciosa, la estamos gozando. Ella es mitad puertorriqueña, mitad dominicana y es un poquito de huracán con un poquito de rayitos de sol. Cuando nace un bebé, nace una madre. Y no tenemos un manual para esto. Así que he aprendido a darme mucho cariño, a darme mucha paciencia, a tenerme mucha paciencia, a tenerme mucha misericordia y mucha gracia. Porque a la hora de la hora, mamá, tu bebé solo te necesita a ti. Hay algo que yo le digo siempre a mis amigos o mis conocidos y es que uno no conoce el verdadero amor hasta que ve a uno de sus hijos. Yo definitivamente me quedé impactada con esa historia. Y eso la verdad es que nos recuerda que tenemos que consentirnos nosotras mismas porque lo merecemos. Así que esa culpabilidad que tenemos de repente de que si no podemos hacer esto porque el niño lo otro, este fin de semana por lo menos, olvídenlo y consiéntanse por favor, mamás.